Largaron rápidamente al sumo de la vanguardia por el lado interior de la pista El número 3 a su costado exterior lo tiene al número 4 A su costado exterior viene ganando colocaciones rápidamente El número 5 que ya pasa a comandar Van a pisar la señal del marcatorio de los 900 metros El número 5 ya comienza a estirar ventaja sobre el número 4 al subcostado interior Viene corriendo el número 3 por el lado interior de la pista Viene ganando colocaciones el número 2 A un cuerpo de este viene corriendo el número 3 Cierra la marcha el número 1 Así de esta manera los participantes de esta octava carrera van a hacer el ingreso al tiro derecho final 400 metros final de carrera y lucha a la vanguardia Por el lado interior de la pista lo viene haciendo el número 5 A su costado exterior lo tiene el número 2 Y viene ganando colocaciones el número 3 Faltando 200 metros Viene dominando la prueba el número 5 Estrilla con la bota de Rubén Camus 100 metros finales Ya corre con el triunfo asegurado El número 5 Estrilla Con ventaja sobre el número 3 Omega Joy Tercero el número 3A Y cruzaron el disco Subtitulado por Jún chronic Calcio ¡Gracias!